Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más de Proyecto J.D. Intercambiando En el capítulo 13 del libro de Mateo, Jesús comparte una parábola breve sobre un hombre que se encuentra en un terreno que no puede rechazar. De alguna forma el hombre descubre un terreno con valioso tesoro escondido dentro. Reconociendo su valor, el hombre esconde el tesoro nuevamente. Se va a su casa, vende todo lo que tiene y vuelve para comprarle terreno. El tesoro valía mucho más que todo lo que el hombre tenía, así que estaba dispuesto a entregar todo para poseerlo. Jesús sigue la historia con otra acerca de un mercader que compraba y vendía perlas. Un día encontró una perla tan perfecta que tenía que poseerla, así que intercambió todo lo que tenía para hacerlo. Esas dos parábolas eran solo historias que Jesús usó para ilustrar su enseñanza, pero también existió realmente un joven que vino a Jesús preguntando ¿Qué debo hacer para ser salvo? No estaba preparado ya que Jesús respondió Vende todo lo que tienes, dale dinero a los pobres y luego que hayas hecho esto, sígueme. El hombre se alejó triste porque era rico, ¿verdad? Entregar todo lo que tiene para él era doloroso. Jesús no quiere que dejemos todos nuestros bienes materiales para ser sus discípulos, pero sí nos pide que consideremos el costo de seguirle realmente. Si decide convertirse en un seguidor de Cristo, su vida cambiará. Entregar algunas cosas, personas, hábitos y también algo de tiempo. Las personas que dan el salto de forma exitosa son como esos hombres en las parábolas de Jesús, aquellos que reconocen el valor en el intercambio y están dispuestos a dar todo lo que tienen para obtenerlo. Dios está ofreciéndote adoptarlo como su hijo, ¿verdad? O sea, a ti. Él te ofrece a ti, adoptarte a ti como su hijo, perdonando todo pecado que hayas cometido y permitirte vivir eternamente en el paraíso. No importa a lo que tengas que renunciar, de hecho es un buen trato. Amigo y amiga, nosotros como humanos pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decía ahorita que el joven viene y le pregunta, Jesús, ¿verdad? Le hace así, Jesús, ¿qué tengo yo que hacer para seguirte? Y Jesús le respondió, bueno, muy simple, para Jesús era simple. Para el joven rico no se esperaba la respuesta. Y imaginarse la reacción de él, ¿verdad? Nada más pasa por la cabeza imaginarse su reacción a que Jesús le dijera, bueno, tienes que dejar todo, ¿verdad? O sea, dejar todo en el sentido de entregar o compartir, porque Jesús le dijo, bueno, no dejar, sino compartir todo lo que tienes con los pobres, que es algo muy diferente. Una cosa es dejar y otra cosa es compartir. Pero Jesús le dijo, deja todo lo que tienes, ¿verdad? Dáselo a los pobres y sígueme. Y Jesús, más bien, dijo como lo dijo, deja, como queriendo decir, comparte. Porque al decir dejar, él no estaba tampoco diciendo con todo lo material. O sea, también estaba diciendo que si el joven era rico, digamos, podía darle algo de alimento a los pobres o algo de su dinero a los pobres para en sí hacer una buena obra, ¿verdad? Es lo que Jesús venía a rescatar a los perdidos, ¿verdad? Y en específicamente eso es lo que Jesús trataba de decir, o sea, darle lo poco o lo mucho que tenía a los pobres, ¿verdad? En sí, compartir sus bienes con los demás, que es lo que Jesús quería. Sin embargo, tal vez él, pues, no, principalmente ni siquiera conocía a Jesús y él no sabía nada de eso. Pero, pues, la respuesta a él tal vez no le cayó bien. Y, claro, se echa de ver que él se fue triste. Se fue triste por el mismo motivo porque pensó que tenía que dejar sus bienes materiales. Era rico, ¿verdad? Y es entendible que pensó, tengo que dejar mis bienes materiales. Y no, no era así. Lo que Jesús estaba queriendo decir es, ve, comparte lo que tienes con los demás, pobres, necesitados, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús hizo. Él compartió su amor con los que, pobres y necesitados. Y cada uno de nosotros debemos hacer eso también. Compartir nuestras riquezas, compartir lo que aprendemos con las demás personas. Enseñarle a las demás personas quién es Jesús, ¿verdad? A los que no conocen y a los que ya conocen ayudarles a, pues, a conocerlo mejor, ¿verdad? Y a aprender más de él. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por este video. No olvides dejar tu buen like. Si gustas, también un buen comentario, en todo caso. No olvides activar la campana de notificaciones y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Esto es Proyecto J.D. No olvides activar la campana de notificaciones y activar la campana de notificaciones.